Ok, que tal a todos, bienvenidos a Let's Play Plants vs Zombies Vamos a continuar con el siguiente nivel, así que allá voy Ah, bien Hay más zombies Oh, wow, ya tengo todo mi jardín Ok, yo siempre, siempre, siempre de los siempres Pongo los girasoles hasta atrás Junto a los cortadoras de césped o podadoras, como lo quieran llamar Porque así están protegidos de los zombies, obviamente Bueno, vamos a ver Una Walnut Vamos a ponerle aquí a este cabrón Para que se entretenga comiendo, un poco A ver, no entiendo, ¿son omnívoros todavía? La gente común Digo, las personas vivas Comemos plantas y animales, este cabrón también Bien, vean, come plantas aquí y cuando llegan hasta el fondo, hasta la casa Se comen los sesos del dueño, en ese caso míos No entiendo Ah, pero bueno No me voy a poner a cuestionar las, las, ¿cómo se llaman? Las leyes o el, como sea del juego Es estúpido ponerse a pensar eso Bien, tengo que proteger acá arriba Muérete Bien ¡Oh! Le botó la cabeza Oh, wow, sí tiene sangre Era cierto lo que le habían dicho Leí en un comentario que decía Una persona que se quejaba Ay, los juegos de Plans vs Zombies son una mamada No tienen sangre No es violento ¡Ah! ¡Claro que tienen sangre, güey! Ahorita ves No sé si vieron, ahorita que le botó la cabeza Tenía Se le veía el hueso del Del cuello Su espina dorsal Y también Sangre alrededor Ahorita la ven Vamos a darle ayuda Oh, muérete ya Estás muy cerca Oh, fuck Ahí viene otro arriba ¡Vean! ¡Oh! ¡Sangre! ¡Oh! ¡Qué violento! ¡Fuck! ¡El juego! ¡Oh! ¡Me voy a visitar a matar! ¡No! ¿Qué estupidez es esa? Digo No sé si alguno de ustedes ha visto videos locenderos Locenderos, perdón De gente que dice Los juegos te incitan a A matar gente Que porque juegas Street Fighter O porque le sacas los sesos con Con Sub-Zero Y mamadas así Eso me pudre Hay gente que no entiende que Los juegos son para desestresarte He leído varios artículos en internet Que dicen que los videojuegos te desestresan Así como a mí Desato mi furia con algo que no existe No me pongo a Matar zombies que vienen a mi jardín O aplastar hongos con ojos y patas Es estúpido Bien Puedo tapizar ahorita con Lanzaguisantes Pero ya se va a acabar el nivel Así que voy a poner mejor aquí Nueces en toda esta hilera Te voy a matar con este Si no te empujas a morir No, voy a poner otro de estos Siempre en la última En la última horda Pongo Plantas al indecis Así Hey Hey Yeah Motherfuckers Yeah Fuck you Yeah 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 He le matado Chuuu Te salvaste Yeah Bien Tenemos una Pala La Pala Let's you dig up a plant To make room for another plant Te permite cavar Quitar una planta Para dejar espacio para otra planta Ok Vamos a ver el siguiente nivel Y creo que con eso lo terminaremos El video Greetings neighbor The name is Crazy Dave But you can't just call me Crazy Dave Listen I've got a surprise for you But first I need you to clear your lawn Use yourself to dig up those plants Let's dig in commands Ok Básicamente Quiere que quitemos estas plantas estorbosas Que no entiendo para que las quito Si Ahí están perfecto Click on a plant to remove it Keep digging until your lawn is clean Clear of plants Ahhhh Amiga cofiii Pfff Ok Goody Now for the surprise We're going Goin Goin Here Take this walnut Will I put a walnut in your head? Because I'm crazy Motherfucker Now go Pull me a winner Ok Ok Este es un minijuego especial Tenemos las nueces para aplastar la cabeza de wow Vienen en orden Para matar a todos esos zombies que vienen hacia mi casa Muere bastardo Pum Pum Donas Ok Las nueces rebotan así como vieron Y puedo hacer combo Ya sea que rebote Toma Si le pego Ya sea que rebote hacia abajo o hacia arriba Depende de No se que depende Porque luego ni rebota hacia donde yo quiero Muere bastardo Si en el xbox me reí un buen porque salen unas nueces gigantes Y oh dios mio Ok tome Oh bien esta es explode or not Son nueces que explodan hacia arriba No Fuck you Estúpida no es A eso era a lo que me refería No reboten hacia donde uno quiere Ahorita al parecer no esta tan complicado Pero después Puta Se te hace una eternidad de intentar matar a estos cabrones Tres Toma 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 Yeah Oh solo le pegue a uno Oh fueron dos Tres pas Yeah Motherfuckers Muérate Mendigos rushes Ahorita que me acuerdo hice una pequeña historieta de los Coffees versus rushes Que son estos Black rushes Todos se ríen porque Es una mumada A ver si puedo subirla En un video En facebook Que se yo Ah de veras Tengo que hacerles una pregunta Me llego una Una Como se llama Ah Ah estúpida no es Era para acá Me llego una solicitud de messenger En el messenger de mi canal Que wow Vamos a matarlos con estos Ok eso fue muy fácil Adios Necesito sean libres Uh Ahí se van esos weys Parece que están enojados Están rojos de furia Ok Tenemos la Mina de Mina de papa O papa mina O como sea Explota el contacto Pero toma tiempo Para armarse sola Ok lo dejaré Hasta aquí Por el momento Estamos en el nivel 1-6 Bueno es el que sigue Los veo en la siguiente parte De let's play Plants vs zombies Hasta la próxima